Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, y en la tierra, ella me da la cruz. Dame la mano, que es un saludo de tu mano, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!